Los clubes firmantes del Convenio del Fútbol Base Guipuzcoano, suscrito por la Real, la Diputación y la Federación Guipuzcoana de Fútbol, entre ellos el Reunión, mostraron ayer en rueda de prensa su desacuerdo con la postura expresada por el Antiguoco y el Coscas. Los dos clubes no han querido firmar y han solicitado a la Diputación la modificación de los acuerdos alcanzados por la práctica totalidad de los clubes guipuzcoanos, hecho que el resto de los equipos lamentan y reprueban. Desde estos equipos se señala la postura del presidente de la Federación Guipuzcoana, Juan Luis Larrea, por encabezar esa iniciativa de ambos clubes y de la Diputación por comprometerse a reabrir un debate que consideran superado y cerrado de forma concluyente. Según estos equipos, la Federación apoya el intento del Antiguoco de cambiar los límites a la territorialidad, por lo que ven peligrar el futuro del convenio. Estamos preocupados porque por un lado está la Federación que no está muy de acuerdo con este convenio, está la Diputación y la Diputación está, pero luego está la Real con este cambio de candidaturas que pueda haber y queremos que este convenio siga para adelante. Y pedimos un poco distancias a todas las tres instituciones que se siga con este convenio adelante y que se respete lo que decían los clubes y que lo que quiera, si hay uno o dos que no han firmado, que hagan lo que quieran, pero que sigamos para adelante con todo esto. Por ello solicitan que se tenga en cuenta la postura de prácticamente todo el fútbol guipuzcuano, que se mantenga la cláusula de confidencialidad y se refuerce su vigilancia, además de que el ente foral apoye el desarrollo futuro del proyecto Guipuzcoaco Futbolsarea. Los presidentes de los mayores equipos guipuzcuanos, como son el Eibar y el Reunión, fueron especialmente críticos con la postura que está teniendo el Antiguoco.